Taller de Investigación II, Ciencias de la Salud, es una asignatura obligatoria y transversal, ubicada en el octavo periodo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias generales, comunicación efectiva, aprendizaje experiencial y colaborativo, y la competencia específica investigación. En virtud de lo anterior, su importancia reside en que el estudiante aplique sus conocimientos en el desarrollo de un trabajo de investigación en áreas de salud. Resultado de aprendizaje de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación, considerando las pautas de investigación científica y realizar una defensa oral del mismo con seguridad y rigurosidad. La asignatura Taller de Investigación II, Ciencias de la Salud, está organizado en cuatro unidades. La primera unidad, desarrollaremos el plan de tesis preliminar, haciendo una revisión y levantando las observaciones y posibles mejoras. Asimismo, estableceremos el desarrollo de los ejes temáticos del planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, las hipótesis, las variables y la operacionalización de variables. En la segunda unidad, desarrollaremos el marco teórico, considerando los antecedentes, bases teóricas y definición de términos. En la tercera unidad, se desarrollará la metodología de la investigación científica, el tratamiento de la información, los resultados y la discusión. Finalmente, en la cuarta unidad, se realizará la redacción y la sustentación del informe final de investigación. Sistema de evaluación de la asignatura. Este sistema de evaluación, ustedes lo pueden encontrar en el sílabo oficial que está publicado en el aula virtual. Y consiste en una prueba de entrada que va a encontrar ustedes publicados en el aula virtual en la primera semana una prueba objetiva, que por cierto no tiene peso. En el consolidado 1, vamos a tener dos subcomponentes. La evaluación en la semana 4 correspondiente a la unidad 1, van a presentar el capítulo 1 y será evaluada con una rúbrica de evaluación. Asimismo, la unidad 2 será evaluada en la semana 7 y presentarán el capítulo 2 y será evaluada con una rúbrica de evaluación, haciendo un 70% de peso y un 30% de actividades de trabajo autónomo en línea. Como ustedes pueden darse cuenta, en el consolidado 1, ustedes tienen dos subcomponentes, cada uno en la semana 4 y en la semana 7 y a la vez tienen actividades de trabajo autónomo en línea que estará publicada en el aula virtual y que hace un peso de 30%. En total es un 100% del 20% del componente. Asimismo, tenemos una evaluación parcial en la semana 8, donde ustedes presentarán el avance del informe de investigación y será evaluada con una rúbrica de evaluación y su peso es 25%. El consolidado 2 tiene dos subcomponentes que serán evaluadas en la semana 12, la tercera unidad, que va a ser presentación del capítulo 3 y 4 y será evaluada con una rúbrica de evaluación. Asimismo, la unidad 4 se evaluará en la semana 15 y presentarán el capítulo 5 y será evaluada con una rúbrica de evaluación. Asimismo, tienen actividades de trabajo autónomo en línea también teniendo un 30% de peso y 70% los otros dos subcomponentes. En total es un 100% del consolidado 2, haciendo un 20% del componente. Finalmente, tenemos la evaluación final que corresponde a la presentación y sustentación del trabajo de investigación final y será evaluada con una rúbrica de evaluación, teniendo un peso de 35%. Asimismo, recordarles que la asignatura no tiene evaluación sustitutoria. Estimados estudiantes, les planteo este interrogante. ¿Cuál es la importancia de hacer investigación? La investigación es el proceso por el cual buscamos la solución a un problema o la respuesta a algo que desconocemos de forma sistemática. La importancia de la investigación radica en que ésta ha sido un instrumento clave para el progreso de la humanidad. Desde el inicio de la pandemia, cada vez más especialistas y estudiantes de las ciencias de la salud se toparon con el reto de superar lo que significa enfrentar a un contexto nuevo como el COVID-19. En este panorama de vulnerabilidad social, resulta esencial incentivar y promover la investigación científica en los estudiantes, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, el rigor científico y el valor social.